Cuatro y cinco guapas chicas vestidas de rojo. Son las bicampeonas zapata compadre, Rosa, María, Mayra, Rosy y Maritza. Ya están contigo, Marco Antonio Regil. ¿Qué pasó, Rosita? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Igualmente. Un equipo de cinco mujeres hermosas, muy elegantes que vienen a jugar. Gracias, gracias. Todas salvadoreñas, sí señor. Una mexicana. Y una mexicana. Sí. Y con 21 mil dólares en la bolsa, sí señor. Preséntemelas. Con gusto quiero presentarles a mi amiga María. A mi hija Mayra, a mi hija Rosy y a mi amiga Maritza. Eso, ahí los tenemos. Salvador contra Guatemala, round número uno. ¡A jugar! Vengan. Vuelo centroamericano. Rosita y Carlos, 100 latinos, 6 respuestas. La pregunta dice, lugar público donde te haces cariñitos y arrumacos con tu pareja. ¿Qué es lo único, Rosa? En el parque. Está en el parque. Uno. Nos vamos de aquel lado con Rosita. Eso en todos los países es igual, ¿verdad? En todos. En todos los países. Y luego después de mises, cuando lo hacen más. Así es. Se tiran ahí en el parque unas revolcadas de aquellas, ¿no? Y aquellas, ¿para qué le cuento? En el pasto, sí. Luego las hojas en otoño, se le pegan a uno por todos lados. Y hablaran, olvídese. Sí, los parques hablaran. ¡Uf! Hasta las ardillitas dejan las nueces para ver. Así es, así es. ¿A poco no? Sí, son los únicos testigos. ¿Los testigos? Sí, las ardillitas. Sí, las ardillas hablaran. Sí, exactamente. Es nombre para una serie, si las ardillas hablaran. María, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. ¡Qué bueno! Oiga, lugar público donde te haces cariñitos y arrumacos con tu pareja. La playa. ¡Playa! ¡Ay, papá! ¡Está la playa! ¡Hombre! Aparecen revolcadas en la playa y todo. Se te mete la arena por todos los rincones. ¿No? ¿Lo ha ido a Cancún, por ejemplo? En Cancún. La arena así blanca. ¡Ay, por estas! Sí. ¡Qué rico! Pasan tres meses y sigue saliendo la arena de todos lados. Si los cangrejitos hablaran en la playa. Si las ardillitas y los cangrejitos hablaran, imagínese. Mayra, bienvenida. Hola. Hola. Lugar público donde te haces cariñitos y arrumacos. Cine. En el cine. Aparece. ¡Cine! Sí, sí, sí. Sí, la número dos. El cine. Se te meten las palomitas por todas partes. Por todas partes. Sí, los que limpian hablaran, imagínate. ¡Wow! Con las ardillitas y los cangrejitos. Rosy, ¿cómo está? ¡Uh! Muy bien, gracias. ¡Qué bueno, qué bueno! No, usted echele ganas y venimos después de Carlos cualquier cosa allá. Está tranquila. Se suelte, se suelte, se a gusto. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere bailar con Carlito? ¡Ah! 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 Rosy, lugar público donde te haces cariñitos y arrumacos con tu pareja. ¿Un club de baile? ¡Club de baile! ¡Está el club de baile! ¡Está, está, está! ¡Sí! La número cinco. Bien. ¡Jugado! ¡Se nos meten las aceitunas por todas partes en el club de baile! ¡Ay! ¡En la oscuridad! Los limoncitos de las... ¡Ay! ¡Por todos lados en lo oscurito! ¡Sí! ¡Si las luces hablaron! ¡Ay, Dios! Maritza. Hola. Hola. ¿En qué lugar público te haces ahí? En una fiesta. Fiesta. El lugar público. ¡Está en una fiesta! ¡Sí, sí! ¡Ah! No, no está. Primer strike. Rosa, quedan dos en el tablero. ¿Qué lugar público? En la calle, en lo oscurito. ¿En lo oscurito? ¿En la calle? Sí. Ok. Aparece. ¡En la calle! ¡No! No está. Dos strikes los Álvarez preparan robo de puntos. María, ¿en qué lugar público te haces cariñitos y arrumacos ahí? En el restaurante. ¡Ay, Dios! ¡Dónde! Ahí enfrente de todos. Ok. ¡Ahí está, ahí está! ¡Aparece en el restaurante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí se puede! Las lechugas se nos meten por todos lados en el restaurante. Una para ser campeones, Mayra. En el bus. En el... Ahí, en el bus. ¡Wow! Aprovechando que se mueve, pues uno agarra el ritmo. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Prasporte! ¡Ahí está! ¡En el bus! ¡Ah! En el bus. Tres strikes. No, no aparece. Bus, camión, guagua, no estuvo. ¿Qué dicen? ¡A la escuela, a la escuela, a la escuela! Carlos. Nos vamos para la escuela. ¡En la escuela, te haces cariñitos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Piore en la high school! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Aparece en la escuela! ¡Ah! Pero si es verdad, en la high school, ahí andan todos trepados en los árboles, haciendo cosas así. Claro. Todos contra todos, los estudiantes ahí son muy activos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, ok. Vamos a ver, respuesta número tres, ¿qué decía? Centro comercial. ¡Ah! Es verdad, ahí, checando ofertas. Bueno. Round número dos. ¡Vamos, a jugar! María va contra Evelyn. 100 latinos, 5 respuestas. La pregunta es esta. ¿Quién da un discurso en una boda? ¿Quién? El papá. Está el papá. ¡Sí! ¡Apá! Aparece el apá y amá. Los dos están ahí, ¿verdad? Porque dice papás. Los papás están ahí. Es papás, no papáses como dicen algunos. No, papás. 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 Papás, los dos están ahí. Patricia. Hola. Hola. Digo, pero es una marca. Perdón. ¿Quién da un discurso en una boda? Los padrinos. ¡Padrinos! ¡Sí, los padrinos! Aparecen padrinos. La dos. Bien. Los padrinos. Gaby. Los hermanos. Hermanos dan discurso en la boda. ¡Los hermanos! ¡Ah! No, primer strike. Tony. Los suegros. Los suegros dan discurso en la boda. Dijeron suegros. ¡Ah! No, no está. Dos strikes. Vamos con el capitán en frente. Preparan robo. La zapata. La revolución zapatista. Allá está. Vestida de dorado. ¿Quién da un discurso en una boda? Los novios. Los novios dan un discurso. Sí, los novios. Sí, los novios. El... Avanzan. Si no, huella en frente. Novios. Sí, novios. Número cuatro. Evelyn, quedan dos para ganar el round. ¿Quién da un discurso en una boda? Tres segundos. El padre. El padre da un discurso. ¡Es arriba el padre! ¡Eso, el sacerdote! Patricia, ¿quién da un discurso en una boda? ¿Si tienen hijos? Los hijos dan un discurso. Aparecen los hijos. Ah. No. Se me parece muy bien que mis papás se casen. No, no, no. No, 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 no. El mejor amigo. El mejor amigo, el best man. El best man. El best man. Yes, el best man. Best man. Best man. Best man. Best. Ya, ya, ese sí le sale bien la pronunción bien. Sí, de verdad. Best man. Best man. Best man. High five. High five. Otra vez. No, todavía no, todavía no. High five, no. High five. Ya. Ya va a cierre la boquita. High five. High five. Imagínese una F al final. Diga, high five. High five. Ahí está. Ahí está. Ahí está, high five. High five. Lo logramos. Lo logramos. Ahí está. Aparece el best man o el mejor amigo. Sí, señor. La zapata van ganando y le hicimos otra encuesta aquí en Estados Unidos. Como siempre, así en latinos. Cinco respuestas. La pregunta es esta. Deporte que requiere una malla o red. Tenis. Tenis. La gente dijo tenis. La número tres. Una más alta, Patricia. Volleyball. Está el volley. Dos. Nos vamos de este lado con los árboles. Le pegan una más alta. Bien jugado. Patricia. Eso. Gabriela. Soccer. Soccer. Una malla o red. El fútbol, soccer. Sí, sí, sí. Sí, la número uno. Eso. Número uno. Tony. Basketball. El básquet. Tiene una red ahí, claro. Aparece el basketball. Sí, señor. Número cuatro. Bien. Carlitos. La número cinco. Está pendiente para quitarse ese cero que tienen. Sí. Deporte que requiere una malla o red. El ping pong. Ping pong. Sí, el ping pong. Se aparece ping pong. Se quita en el cero. Ping pong. Ah. No. Cae el primer strike. Evelyn. ¿Cuál será ese deporte que requiere Mayo Red y que es la última respuesta en el tablero? Tres segundos. Ah. Nada. Cae el segundo strike. Las de Salvador empiezan a preparar robo. Patricia, hay peligro. Es muy importante ganar este round. Yo sé. ¿Qué dices? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya aprendiste de aquel. Deporte que requiere una mayor red. Tres segundos. Fútbol. Fútbol alcanzó a decirlo. ¿Qué está ahí? ¿Cuál está ahí arriba? Ah, los dos fútbol están englobados y ya cayó el strike. Entonces, ¿son tres strikes o fue el segundo apenas? Es el tercer strike. Ok. Vamos enfrente. ¿Qué dicen los zapatas? ¿Consejos? ¿Consejos, consejos? Badminton, 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 badminton. Badminton, badminton. Badminton. Si está badminton, los puntos vienen de este lado. Veamos si está arriba el badminton. No. Y los Álvarez se llevan el round. Se quitan el cero, que era muy importante para ellos. El equipo de Guatemala reacciona. Respuesta número cinco, ¿qué dice? Béisbol. La red, pues la que está atrás del catcher, ¿no? Para que no se vayan las pelotas al público. Pues hay una redesota, es enorme. En fin. Cien latinos dijeron. Zapata, 172. Álvarez, 82. El duelo. Salvador, Guatemala. Continúa después de mensajes. 172, Álvarez, 82. Round cuatro, puntos al doble. ¡A jugar! Contra Rosy. Cien latinos. Vamos con puntos al doble, cuatro respuestas. La pregunta dice, razón por la que tu pareja te prepararía una velada especial. ¿Por qué, Gabriela? Aniversario. Ahí está el aniversario. La número uno. Nos vamos de este lado. Con Gabriela. Gabriela. Bien Gabriela. Ya le hiciste. Tony, razón por la que tu pareja te prepararía una velada especial. ¿Le pediría matrimonio? Ah. ¿Le va a pedir matrimonio? Ah. No, no está. Primer strike. Carlitos, ¿por qué razón tu pareja te prepararía una veladita especial? Por el cumpleaños. ¡Cumpleaños! 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 ¡Nos gusta! ¡Está cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Los de Guatemala avanzan! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Quedan dos. Para darle una buena noticia. Una buena noticia. ¡Sí, una buena noticia! ¡Venladita para dar la buena noticia! Ah. No, dos strikes. Enfrente los zapatos. La zapata. Preparan robo. Patricia, es razón por la que tu pareja te prepararía una velada especial. Por el día del amor. ¡Día del amor! ¡Sí, el día del amor! ¡Eso puede estar el día del amor! ¡Sí, sí! ¡Ah! No, no aparece. Es el tercer strike. Vamos en frente con la zapata. ¿Qué dicen, chicas? ¡Embarazo! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Embarazo. ¿Qué dicen? Un embarazo. Embarazo. Ok. Vamos a ver si está el embarazo. ¡Ah! ¡No! Los árboles se llevan los puntos. 256. El equipo de Guatemala aquí va abajo en dos rounds. Se va arriba en el marcador. Están dominando. Round número tres. Respuesta tres. ¿Qué decía? Me quiere. Nada más porque me quiere. El número cuatro es... Reconciliación. Qué bonitas son las reconciliaciones de las parejas, ¿a poco no? Sí, muy bonito. Muy bonito. Sí, sí, muy bonito. Se reconcilia uno y es como el recalentado. Como comer recalentado. ¿A poco no le gusta comer recalentado a usted? No, es rico. Sí. Así sabe la reconciliación. Así sabe muy rico. ¡Ah! ¡Qué emoción! Sí. Bueno, round número cinco. Puntos al triple. ¡A jugar! Marisa contra Tony. Puntos al triple que gana este round va a dinero rápido. Tres respuestas en el tablero. La pregunta es... Algo que necesita el cuerpo a diario. Tony. Agua. Agua. El cuerpo necesita agua. Le pega la número uno. Tony. Hazte algo muy importante para su equipo. Tome el control de round cinco. Están a dos respuestas. De ir por diez mil dólares por segunda ocasión. ¿Qué dices? Vamos a comer. Alimentación. ¡Sí! ¡Sí! El cuerpo a diario necesita comer. ¡Sí, señor! Número dos. Y van a tener una, dos y tres oportunidades de ser campeones otra vez. ¡Vamos! Evelyn. Dormir. ¡Dormir! ¡El campeonato! El cuerpo a diario necesita dormir. ¡Ah! ¡No! Buena, no aparece. Primer strike. Patricia. Descansar. ¡Descansar! ¡Sí, descansar! En el tablero está descansar. ¡Ah! No. Dos strikes. Enfrente preparan robo la zapata. Si ellas roban, ellas son campeones. Gabriela, está en tus manos. Este equipo está en tus manos. ¡Sí, sí! ¿Quién necesita el cuerpo a diario? Ejercicio. ¡Ejercicio! Se aparece. Campeona, si no voy enfrente. Veamos. Los del Guatemala juegan con ejercicio. ¡Ah! ¡No! Y las zapatas pueden ser campeonas aquí. ¿Qué dicen, chicas? ¡Oxígeno! 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 Respirar. Respirar. Si está respirar, son campeonas. Si no, los Álvarez son campeones. ¡Sí, sí! Veamos. ¡Respirar! ¡No! ¡No, los Álvarez! ¡Vis campeones! Y le vuelve la vida a Carlitos y vuelve a correr. ¡Vuelta olímpica, Carlos! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Venga! ¡Vuelta olímpica! ¡Salude! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Vuelta olímpica! ¡Al público! ¡Vá a saludar al público! ¡Ahí! ¡No! ¡Iba a ser así! ¡Iba a recargar en él! ¡Casi me voy de pauses! Bueno, los Álvarez son campeones. La número 3, ¿qué decía? ¡Igiene! ¡Igiene! ¿Quién va a jugar dinero rápido, ustedes dos? ¡Tú! ¿Quién es el 1 y quién es el 2? ¡Tú! ¿Tú eres el 2? ¡Córrenle a la cabina! 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 El 1 se queda aquí con nosotros. Gracias a los zapatos por haber jugado. Volvemos con 10.000 en dinero rápido. ¡Amigos de Guatemala! ¡Sí! Hay un sonido de la suerte en 100 latinos, dijeron. Por favor, compadre, para que les dé suerte. ¡Venga! Cada vez que eso pasa, el concursante gana. Empezando hoy, porque nunca lo habíamos hecho. ¿Te sientes motivado con el... ¿Ese? Sí. Ok. Cinco preguntas en 20 segundos. ¿Te trabas con una? ¿Me dices? Paso. Si hay tiempo, regresamos. ¿Ok, Tony? 20 segundos al reloj. Están haciendo meditación ahí en la cabina de la música. ¡Mira qué bonito! O sea... Ok. En las series policíacas, ¿qué le ponen en la boca a alguien? Para que ya no hable. Paso. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de cumpleaños? Un carrito. ¿Color de sombrero de enanito de Blancanieves? ¿Color? Café. ¿Cuántos minutos llegas tarde al trabajo? Diez. ¿Otra palabra para decir cerdo? Cochino. ¿En las series policíacas, ¿qué le ponen en la boca para que alguien ya no hable? Pañuelo. Pañuelo, lo alcanzó a decir. Media vuelta. Tony, revisados. Esa fue buena. Buen rescate, ¿eh? Series policíacas, le ponen en la boca a alguien para que ya no hable. ¿Qué fue? Tony dijo... Pañuelo. La encuesta dice... Siete. Muy buenos porque los rescataste. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de cumpleaños? Tony nos dijo... Carrito, la encuesta dice... Diez puntos. Color de sombrero de enanito de Blancanieves, ¿tú dijiste? Café. La encuesta dice... Diez y siete puntos. Vamos en treinta y cuatro. Muy bien. ¿Cuántos minutos llegas tarde al trabajo? Tony nos dijo... Diez minutos. ¿En qué trabajas, Tony? Por el momento estoy estudiando. Ah, ok. No trabajas todavía. Pero si estuvieras trabajando, ¿en qué te gustaría trabajar? Pues, quiero sacar una carrera en contador. ¿Quieres ser un contador? Muy bien, señor contador, le hacemos mucho éxito. Gracias. Bueno, la encuesta dice... Veinte y un puntos. Bien. No sé que no hay que llegar tarde porque se nos pasan los impuestos y es un gran problema, señor contador. Llegueme puntualito. Otra palabra para decir cerdo. Tony dijo... Cochino. La encuesta dice... Diez y ocho. Decente. Setenta y tres puntos. Gracias, Tony. Pasa con tu equipo. Tapamos respuestas y aquí viene Carlos, que está lleno de energía y viene a jugar. Carlitos. Marco. Carlos. Es un juego espectacular, Carlitos. Ya bailó con Magda. Hasta la concursante de enfrente ya quería bailar con usted. Pero yo creo que baile con su esposa, Carlos. Sí. Que no se puede... ¿A que sí? Que baile con la esposa. Venga, Evelyn, a bailar con su marido. Hey, 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 hey. Ahí está. Hey, hey. Perrea, perrea, perrea. Perrea. Muy bien. Un aplauso grande con cariño. Sí. En nueve meses hay sorpresa. Va a ser un hijo de cien latinos, dijeron. Digo, de Carlos en cien latinos, dijeron. Sí. ¿Listo, Carlitos? Listo. Le ponemos 25 segundos al reloj. La primera pregunta dice así. En las series policiacas, ¿qué le ponen en la boca a alguien para que ya no hable? Eh, bozal. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de cumpleaños? Eh, una tarjeta de amor. ¿Color de sombrero de enanito de Blancanieves? Eh, rojo. ¿Cuántos minutos llegas tarde al trabajo? Eh, cinco. ¿Otra palabra para decir cerdo? Marrano. Media vuelta. Vamos a revisar. En las series policiacas, ¿qué le ponen en la boca a alguien para que ya no hable? Carlos nos dijo. Bozal. La encuesta dice... Ocho puntitos. Cinta adhesiva. Respuesta número uno. La cinta adhesiva. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo de cumpleaños? Carlos dijo... Tarjeta de amor. La encuesta dice... Ah. Cero. Muy romántico. La número uno era el dinero. Dinero. Color de sombrero de enanito de Blancanieves, tú dijiste, Carlos. Rojo. La encuesta dice... Quince puntos. Verde es la número uno. ¿Cuántos minutos llegas tarde al trabajo? Carlos nos dijo... Cinco minutos. Respuesta número uno de la encuesta. Estamos lejos, así que sea una... Número uno. Grande, grande, grande. La encuesta dice... Treinta y cinco. Pues estamos en juego. Doscientos treinta y uno. Otra palabra para decir cerdo. ¿Tú dijiste? Marrano. Y faltarían sesenta y nueve para ganar. La encuesta dice... Treinta y seis. No. ¿Mejoraron? Fue mejor que en el primer juego. Por ahí hubo un cero y un ocho. Ese cero, ese ocho y ese siete fueron los que nos dañaron el juego. Y el diez también, el tritarrito. Pero tienen mil dólares en la bolsa. Ganamos dos juegos. Y regresen a la próxima ocasión para seguir concursando. Y en la próxima edición ellos pueden llevarse los diez mil dólares nomás. Soy Marco Antonio Regil. Tienen Facebook, denle like o me gusta a mi sitio de Facebook. Página de Facebook. Marco Antonio Regil. O en Instagram también. O en Twitter. Los espero en arroba Marco Regil. Gracias. Hasta la próxima. Que la pasen bien. En nuestro próximo programa, más dinero en juego y toda la diversión. Soy Julio César Palomera. En cien latinos dijeros.